... ...Josefa, una vecina del barrio valenciano de Vétero... ...se recupera de las heridas provocadas... ...por el atropello de un coche que conducía a su yerno... ...que se dio a la fuga y se encuentra en paradero desconocido. "...pues cuando me da el golpe ni me di cuenta... ...porque cuando me da el golpe me he quedado en el suelo y él se va... ...pues por lo que me cuenta un vecino que está aquí... ...que lo graba todo, que es el que lo graba... ...pues que es verdad que empezamos a discutir... ...por lo del accidente de por la mañana... ...empezamos a discutir, él sale, yo lo llamo antes... ...le digo Paco cuando salgas del hospital vienes a la casa... ...que vamos a comer juntos, vale, vale... ...pero cuando él sale del hospital con quien viene es con su familia... ...buscando pelea, aquí discutimos, empezamos a discutir... ...lo de siempre, yo pensaba que la madre y los hermanos... ...pues venían a arreglar lo que habían discutido y tal y que cual... ...cuando vienen ya preparados a pegarnos... ...claro en esa discusión pues cada vez va un poquito más... ...y me pega, cuando se sube a la furgoneta... ...me pega el tamponazo, yo creo que se sube a la furgoneta para marcharse... ...¿qué coge? ...se monta en el coche, da dos vueltas a la rotonda y me pegó el tamponazo... ...me podía haber matado, pues que lo estoy contando de puro milagro... ...los hechos tuvieron lugar este lunes por la noche... ...tras una disputa familiar que se produjo en la calle... ...la mujer herida ha contado que presentó una denuncia... ...y que espera que se haga justicia... ...claro en la calle... ...claro en la calle... ...claro en la calle...